El nuevo y confortable inmueble se ubica en la avenida 28 entre las calles 43 y 45 del reparto Punta Gorda. A pesar de ser reciente su inauguración, el área anexa de la sucursal 4822 está habilitada para brindar casi la totalidad de los servicios que ofrece el Banco Popular de Ahorro. Tenemos servicios de comercial, es decir, de persona natural, donde se prestan todos los servicios, tanto apertura como cierre de cuenta, todo lo que tiene que ver con los servicios de banca electrónica. Tenemos servicios de cajeros automáticos, un área de negocio que atiende a todos los actores económicos, incluyendo, bueno, por supuesto, los cuentas propias, las MIPIME. Con su apertura se ha logrado disminuir la sobrecarga de la sucursal 4822, ubicada en el Boulevard Cienfueguero, y por ende, la espera de los clientes. Hoy trabajan con nosotros 30 MIPIME, 14 empresas y 4 proyectos de desarrollo local, lo que quiere decir que, por supuesto, todas contribuyendo a la avanzada de la bancarización en el territorio. Todas estas empresas están domiciliadas, iniciaron en el proceso en el Boulevard, se ha concluido aquí, todas poseen tarjetas magnéticas. Estoy solicitando la tarjeta fiscal, la cuenta fiscal para mi negocio particular, por TCP. Acreditar nóminas de pago de las autoridades de los trabajadores. ¿De qué empresa tú eres? Consultoría Jurídica Internacional. ¿Y qué te ha parecido esta nueva sucursal? Ay, muy bonito, muy acogedor. También las personas naturales se han beneficiado, sobre todo porque desde hace varios días, los cajeros automáticos ya están funcionando. Tuvimos un problema inicialmente de sincronización con el sistema nacional, hubo que retirarlos del servicio, pero ya hoy, solucionado el problema, están los cajeros prestando servicio a la población como habíamos previsto. Alivia por lo menos la situación que hay en los cajeros en la ciudad porque siempre están agromiados de gente y es muy difícil. Uno sale del trabajo y quiere ir a sacar dinero y se encuentra con la cola, el tiempo, a veces sacaba, no hay, entonces yo lo veo muy bien. No hay nadie, no hay nadie, llegas y vas al cajero, sacas tu dinero y ya, todo tranquilo. Por mi parte y muchas personas que he oído están bastante contentos porque está más cercano aquí, está el reparto de Uncosur, reparto militar en Manajiral, aquí para, ¿cómo se llama?, puntagos de eso. Y verdad que hacía falta, y bueno, ya lo tenemos acá. Hoy, esta área anexa solo presenta problemas con la extracción de efectivo en la línea de caja de las tarjetas de otros bancos. Recuerden que es una sucursal nueva, todavía no tenemos instalados los POS inalámbricos que ya están en la provincia, que ya próximamente se van a instalar para lograr atenuar esta dificultad que han presentado algunos clientes. En menos de un mes, el área anexa del Banco Popular de Ahorro, ubicada en Punta Gorda, ha atendido a un gran número de clientes, la mayoría complacidos por la eficacia y rapidez de los servicios que allí se brindan. Damaris Leiva Feijó, Notisur.